Café con Marta León Café con Marta León Café con Marta León Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy es miércoles 29 de mayo del 2014 Y disfrutamos de un día nublado, lluvioso, pero hermoso Y damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes también por acompañarnos Así que les animamos a tomar la mejor actitud este día miércoles Que estará lleno de muchas bendiciones Son las 9 y 5 minutos y así pues iniciamos nuestro espacio número 229 de tu programa Café La revista de todas tus mañanas por Nueva Espartana A través del 105.5 FM Acabamos de abrir nuestro programa escuchando a Emanuel y el tema Tú y yo En los controles y la cónsula de sonida nos acompaña Christopher Longa En la edición y montaje Luis Roquet En la producción Richard Palacios y Marta León Productora Nacional Independiente 24688 Todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet Recuerda que tenemos a tu disposición el 0295-267-4800 Y que también puedes escucharnos a través de la página de PerlaVisionRadioTV.com Y que nos puedes escuchar desde cualquier lugar en que te encuentres Hoy en café contamos con la compañía de una persona luchadora y un ejemplo a imitar También tendremos hoy miércoles dos intérpretes y un mismo sentimiento Entre las curiosidades y la reflexión del día Así que toma el mejor ánimo y disfruta de este rico café por tu emisora La 105.5 Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Escuchamos a Rudy Márquez con el amar y el querer Son las 9 y 10 minutos Y hoy te traigo una reflexión acerca de crecer Te pido que prestas mucha atención Crecer es dejar atrás algo a lo cual estuvimos apegados Y de lo cual nos cuesta desprendernos Es atrevernos una vez más Y estar dispuestos a ser diferentes de lo que fuimos ayer Es desarrollarnos y evolucionar dentro de nosotros Cuando decimos cambiar una actitud negativa Estamos creciendo Cuando decimos corregir un error Estamos evolucionando Cuando dejamos de hacer algo que nos empequeñece Estamos desarrollándonos Todos los días la vida nos presenta oportunidades de crecer Para proyectarse en el tiempo como algo duradero Este camino debe ser paulatino y consciente Observemos por ejemplo la naturaleza Y más parlautinamente a los árboles En otoño pierden su follaje Y se liberan de la carga Recogiéndose dentro de sí para recibir el invierno Por fuera parecieran no tener vida Pero preparan sus raíces para que en la primavera Sus ramas puedan ver surgir los primeros brotes Dando lugar a las hojas Y luego los frutos del verano Si logramos desprendernos de esas hojas Que no necesitamos Mientras desarrollamos nuestra esencia También podremos dar frutos Y transformarnos ¡Gracias! 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 Para qué me haces llorar Que no ves Cómo te quiero ¿Y para qué me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Y ni nunca 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 había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Este era Juan Gabriel Con ¿Por qué me haces llorar? 9 y 15 minutos Y recuerda que estás en sintonía De tu programa café Y que puedes contactarnos A través del 0295-267-4800 Y que también puedes escucharnos A través de la página De PerlaVisionRadioTV.com Como les dije Pues al iniciar el programa Estamos en compañía De un joven hombre Que ha crecido mucho Y que sirve de ejemplo Para otros jóvenes Un joven que no se ha puesto Límite en su vida Bienvenido José Félix Al programa Marta Y bueno Primeramente Dios le bendiga A todos esos Radio Escucha Que escuchan tu programa Así es Y bueno Estamos aquí Para darles Una palabra Un ánimo ¿Verdad? A esas personas Que tienen límites Que se ponen Impedimentos Se ponen Se creen Que son incapaces De hacer las cosas Bueno Soy una persona Con discapacidad visual Desde hace cuatro años Y bueno Para quien no conoce A José Félix Él es un joven deportista Que ha aceptado Los retos ¿Verdad? Que se le han presentado Él no se ha puesto límites Como él Lo ha dicho anteriormente Y él ha participado También en competencias De carrera De maratones Triatlones Bueno Triatlones en equipo Según lo que me has comentado Tú un poco ¿No? Y de acuatlón Y que a pesar De su discapacidad visual Pues considero Que con la ayuda De otras personas Ha logrado O sea Se ha hecho posible Ese crecimiento Que hay en ti ¿Verdad José Félix? Sí Bueno Cuéntanos un poco De tu vida Un poco de tu vida Bueno A los diez años Perdí la visión Por el ojo izquierdo En el ojo izquierdo Por un parásito El llamado Tozoplasmosis Que me comió la córnea Y parte del miembro El óptico Y Bueno Con Con el ojo derecho A lo largo De la vida Siempre veía Perfectamente Pero a los veinte años Estaba ayudando Un esposo De una tía Aguantarle Una pieza mecánica Que él estaba Martillando A él se le escapó El destornillador Y me lo pegó En el ojo derecho Por el cual Veía En ese momento Bueno Dije Bueno Gracias Señor Si es tu voluntad Bueno Yo la acepto Y bueno Esas fueron Las palabras claves Que Que pude decir Dentro de mí En ese momento Porque Sentí que Dios Me fortaleció A partir de allí Y bueno Desde allí Empecé Eh Un proceso Pues de recuperación Después Al año Entré Una escuela Para personas Con discapacidad Visual Llamada El CAIDB Y Allí aprendí A desplazarme Con el bastón Aprendí En la parte De orientación De movilidad Aprendí A escribir Y a leer En braille Que es la lectura Que utilizan Las personas Con discapacidad Visual Y bueno Empecé También A practicar Disciplina Deportiva Empecé Con la natación Me dieron También clases De gimnasia Después Comencé A practicar Atletismo Y bueno Cuando empecé A practicar Atletismo Me empezaron A meter En varias competencias Pues la primera Competencia Que tuve Fue un acuatlón Que es correr Y nadar En aguas abiertas Entonces Esa vez Hice 5 kilómetros De trote Y 700 Metros De nado Y bueno Desde después De allí Empecé A participar En una En una carrera De 10 kilómetros Después fui avanzando Avanzando Y desde allí Empezó tu crecimiento Deportivo Y cada vez más Iba Iba creciendo Cada vez Como Se me presentaban Retos Y lo hacía Pues Llegué a correr 21 kilómetros En la CAF Y bueno Con todo esto De que Que me pasó El accidente Y eso Y me vi En esta condición Dios me puso El sentir En mi corazón ¿Verdad? Porque él es el único Que pone el sentir Y el querer En la persona De hacer cosas buenas Y bueno Me puso ese sentir De crear una fundación Que después Vamos a estar Hablando un poco Más de esa fundación ¿Oíste? Más adelante Vamos a conocer Un poco Más de nuestro amigo José Félix Él Como dije Anteriormente Es un joven Hombre Este Que no se ha puesto límite Ha salido adelante Y yo me imagino Que sus inicios No fueron Nada fácil ¿Verdad? Pero con la mano De Dios Allí a su lado Pues ha logrado Salir adelante Y vencer Todos los obstáculos Que se le han podido Presentar Bueno Más adelante Vamos a continuar Hablando con nuestro amigo Y a las 9 y 20 minutos Esto es un momento De publicidad No me canso De recomendarles Academia Peters La academia Que ha graduado Por más de 20 años A cientos de insulares En diferentes idiomas Lo bueno Es que no tienes Que irte al extranjero Para poder hacerlo Academia Peters Es el lugar Donde te capacitan En los idiomas Inglés, francés O alemán Ya que cuentan Con profesores Altamente calificados Que harán de ti Un bilingüe Ellos están brindando La oportunidad De mejorar Tu experiencia laboral Y personal Entonces Haz realidad Tus sueños Ellos están ubicados En la calle Sedeño Y Jesús María Patiño A dos cuadras De la 4 de mayo O llámalos Al 0414 815 2889 O también Al 0426 788 2547 Academia Peters Excelencia en idiomas Hablemos de IASENI Instituto Autónomo De Cultura Del Estado Nueva Esparta Ente que ha dictado Cursos de capacitación Con el fin De impulsar Y promover La cultura En la región insular Eso sí De la mano De las diferentes Casas o centros De cultura Como lo son El Complejo Cultural Lares Granado En Juan Griego El Centro de Arte Omar Carreño En La Asunción Y la Casa de Cultura Ramón Vázquez Brito En Por la Mar Y para este miércoles 28 de mayo De este presente año El Centro de Arte Omar Carreño Recibirá A todos los coordinadores De casas de cultura De la entidad Para una reunión Con el profesor Iván Gómez Como presidente De IASENI A las 9 de la mañana IASENI Impulsando la cultura En la región insular Amigo revendedor Ya no tienes que buscar más En Murasa Vas a encontrar Todo lo que necesitas En lencería Cortinas Uniformes Ropa Y mucho más Quizás estás buscando Esas sábanas 100% algodón Que te regaló tu mamá O quizás estás buscando Unas cortinas Para decorar Las ventanas De tu casa Pues déjame decirte Que en Murasa Te ofrecen Una gran variedad De toallas Edredones Cobijas Cortinas Y las marcas Más reconocidas En sábanas Con unos bellos diseños Y a un precio Que te sorprenderás Ellos están ubicados En el Boulevard Gómez Esquina Con calle Zamora En Por la Mar O llámalos Al 0295 2634310 Y es que en Murasa Puedes comprar Al mayor Y al de tal Murasa El lugar Donde la economía Y la calidad Van de la mano Y que hora es Es la hora De Charlie Fruit La parchita O el maracuyá Conocido como Fruta de la pasión Es un fruto Que contiene Agua Fibras Abundante Valor calórico Vitaminas De varios tipos Y también minerales Como potasio O fósforo A su vez La parchita Es relajante Digestivo Vasodilatador Sirve para perder peso Y contiene Antioxidantes Polifenoles Entre otras Geniales propiedades Y sabes que hora es 9 y 23 minutos Es la hora De Charlie Fruit Ya puedes disfrutar De los mejores jugos De la isla Revitalizantes Depurativos Energizantes Medicinales Y lo mejor Es que lo puedes mezclar A tu gusto Piña Melón Guayaba Parchita Lechosa Fresa Cambur Cereza Pera Ubícalos En el centro comercial La Vela Nivel Feria Y es que Charlie Fruit Es 100% natural Como a ti te gusta Sugar Sugar Oh honey, honey You are my candy girl And you got me wanting you I just can't believe the loveliness of loving you I just can't believe the loveliness of loving you I just can't believe it's true I just can't believe the wonder of this feeling too I just can't believe the wonder of this feeling too I just can't believe it's true Ah, sugar Oh, honey, honey Oh, sugar, 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 you are my candy girl And you got me wanting you When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be I know how sweet a kiss can be Like the summer sunshine Pour your sweetness over me Pour your sweetness over me Oh, sugar Pour a little sugar on me, honey Pour a little sugar on me, baby You make your life so sweet Yeah, yeah, yeah Pour a little sugar on me Oh, yeah Pour a little sugar on me, honey Pour a little sugar on me, baby I'm gonna make your life so sweet Yeah, yeah, yeah Pour a little sugar on me, honey Oh, sugar Oh, honey, honey You are my candy, girl And you got me wanting you Oh, 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 oh Honey, honey Sugar, sugar, sugar Honey, honey Sugar, sugar, sugar Oh, sugar Oh, sana Girl Oh, 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 oh Oh, sugar O地, O Bell Oh, oh, ohlo Oh, 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 oh III Hasta aquí nuestra primera media hora No te apartes de nuestra sintonía Que ya volvemos después de estos mensajes publicitarios Café, con Marta León Café, publicidad ¿Quieres comprar o vender? En Clasificados 105 te diremos cómo Escúchalo De martes a viernes A partir de las 11 de la mañana Por aquí, por la Neo Espartana 105.5 FM Escuche este y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Proa al Viento Cultura general Historia Variedades Temas de actualidad Enalteciendo nuestros valores y nuestra música Proa al Viento Con el idiomillo Serra Por Neo Espartana 105.5 FM La primera del oriente venezolano Con sabor margariteño Porque recordar es vivir Carlos Pinto, fotógrafo Con experiencia, personalidad y calidad Teléfono 0416-197-8551 Parador Campestre Solar de Salamanca Tu parador familiar en la isla de Margarita Es para toda la familia y saborear exquisitas pizzas, marisquería y frutos de mar Además, frescura en parrillas de carne, pollo y mariscos Parador Campestre Solar de Salamanca Es ideal para eventos sociales y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de julio Vía Playa del Agua La Asunción Hábitat insular de la isla de Margarita El número uno en anime para la construcción Hábitat insular Distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón, Bazar de Lunes, Municipio García Y tal tot Margarita, comparte contigo la pasión por el fútbol Río de Janeiro, una postal brasileña El atractivo contraste entre urbanización y naturaleza No es la única cualidad de la ciudad carioca Río es reconocida mundialmente Por ser un lugar en el que se respira un clima de alegría y fiesta constantemente Algunos lugares de la ciudad son cita obligatoria para todos los visitantes Las atractivas y reconocidas playas Ipanema y Copacabana El Cerro Pan de Azúcar y el Cristo del Redentor Son algunos de estos paseos que no se pueden pasar por alto Si te gusta la vida nocturna Río de Janeiro no te va a decepcionar Anota un gol con Italtop Margarita Y esta es la respuesta de la trivia anterior Con 17 participaciones en los 19 mundiales celebrados Los alemanes es el combinado que más veces ha llegado a una final Con 7 Siguiendo la dinámica En Brasil 2014 le tocaría disputar la final Ya que desde 1938 No ha estado más de dos ediciones sin alcanzarla Italtop Margarita prueba tu conocimiento de fanático con esta trivia ¿Cuál es el equipo que debutará en esta edición del Mundial Brasil 2014? Y ahora hablemos de Italtop Margarita Es la marmolería más grande de la isla Con gran variedad de mármoles, cuarzo y granitos de la más alta calidad Italtop posee equipos ecológicos con tecnología de punta Garantizándote un mejor acabado Y entrega inmediata Así que si deseas construir o remodelar tu ambiente Visítalos Ellos están ubicados en la avenida Terranova Diagonal a la residencia La Margarita Es que Italtop es Belleza, calidad y satisfacción Italtop la marmolería Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartada 105.5 FM Negrito con lecho marrón Este café más sabroso con Marta León Café con Marta León 9 y 31 minutos de la mañana y continúas en tu programa Café Y estamos en compañía de nuestro amigo José Félix Quien en esta mañana pues está compartiendo en tu programa Café Pero antes déjenme decirles pues los números de contacto A través del cual pues puedes comunicarte con nosotros Si son el 0295-267-4800 Cuéntanos un poco José Félix acerca de esa fundación De la que tú eres el presidente Y cuáles son los objetivos por la cual fue creada esta fundación Cuéntanos un poco Bueno, la fundación se llama Fundación Visión Sin Límites Y fue creada para ayudar a todas las personas con discapacidad No solo la discapacidad visual sino todas pues Todas las que existen Y el fin es incluir a esas personas que tengan alguna discapacidad Que tengan algún impedimento físico Incluirlas en todas las áreas Pues en el área laboral, en el área cultural, en el área deportiva De que se sientan parte de la sociedad Yo por cierto estoy trabajando Tengo un empleo, soy recepcionista de un diario El Sol de Margarita Y bueno A partir de eso yo Había muchos amigos Tengo muchos amigos que no estaban trabajando Que estaban prácticamente en sus casas Y sin hacer nada Y bueno yo por medio de la fundación y eso Fui intermediario para que ellos consiguieran un empleo Y lo incentivaste a ellos Si, los motivé también para que trabajaran Y se hicieran parte pues De incluir en la parte de la sociedad Pues se hicieran más independientes pues Y ese es uno de los propósitos de la fundación pues De que la persona se sienta Parte de esta sociedad Se sienta parte de la sociedad pues No que esté aislada Como oye Tiene una discapacidad Y esa discapacidad le va a impedir hacer las cosas pues Y es que muchas veces Nosotros estando bien completitos y sanos Nos ponemos Nos ponemos límites Nos ponemos Trabas pues para seguir adelante Y por eso es que yo digo que este es un joven Este Bastante De admirar pues Y de ejemplo para la sociedad Porque ha salido adelante Porque ha permitido seguir Se ha permitido a su vida Seguir creciendo ¿Verdad? Y eso es lo bueno O sea Por eso es que Estamos aquí compartiendo contigo Sí Bueno Yo tengo una palabra Que es una de las que me han ayudado muchísimo Que viene de parte de Dios Y dice Mira que te mando a que te esfuerces Y seas valiente Que no temas Ni desmayes Porque yo tu Dios Estoy contigo Todos los días de tu vida Entonces Yo tomo esa palabra Y cada día me esfuerzo ¿Verdad? Para yo seguir avanzando Seguir creciendo Como persona Porque cada vez uno tiene que crecer Como persona Qué bueno Y bueno Tener Planes ¿Verdad? Tener metas Proponerse Hacer las cosas ¿Verdad? Cada uno de nosotros Cada una de las personas Tienen sueños Que quieren realizar Y bueno Lo que tenemos es Que esforzarnos Para alcanzar esos sueños Pues no quedarnos Esperar que el sueño Se te realice así De la noche a la mañana No Exacto Hay que esforzarse Para conseguir ese sueño Ok Según lo que he estado Leyendo un poco De la fundación ¿Verdad? La fundación Es Fundvisin Fundvisin Fundación Sin límites Fundación Visión Visión Sin límites Exacto Y este Creo que tienen un Programado Para realizar una Una carrera ¿No es? O es un Bueno es un reto Es un reto Es un reto Mío Personal En el mes de enero Entre el 25 Desde el 25 de enero Al 9 de febrero Hice el primer reto El primer proyecto De la fundación Para recaudar fondos Y fue darle La vuelta a Margarita Corriendo Ya como les dije antes Soy atleta Y me propuse Darle la vuelta A la isla ¿Verdad? En tres etapas Y en 16 días Con tres días De descanso Y le dimos la vuelta A Margarita Completamente Salimos desde La Caracola Y vimos la vuelta A la península De Macanao Pasamos por Juan Griego Por todos lados Porque corrimos Y llegamos otra vez El último recorrido Fue desde Pampatar Hasta La Caracola Y fueron 196 kilómetros Que hicimos Lo pude realizar Gracias a Dios Y Con otro amigo más Luis Pérez Alcántara Él fue la única persona Que me acompañó En toda la vuelta Hasta las demás personas Hicieron varias etapas Le hicieron por etapas Algunos le faltaron cinco Otros le faltaron Muchísimas Fue así Pero Nosotros fuimos los únicos Que la dimos completa Ahí también estuvo El señor que está aquí Acompañándome Gustavo Añez Él También participó En toda la vuelta Como En la logística Y bueno Tenemos otro proyecto más Para el 26 de julio Que es el aniversario De la fundación Y Vamos a hacer Un reto En kayak Que es Sale desde El playa al yaque Hasta la isla de coche Y son Aproximadamente Como 10 kilómetros En En mar Pues Y bueno Ese Le Estamos Dando la invitación Haciéndole una invitación Haciéndole una invitación A todas las personas Que practican Esta disciplina En kayak Que se sumen Al reto Ahí vamos a A contar Con una logística Pues Y Y bueno A todas las personas Que bueno Que no tengan Que puedan colaborar Con la fundación Pueden hacerlo Por allí están Los números De la cuenta Bueno Este Yo les puedo dar El número de teléfono tuyo También Bueno Para aquellas personas Pues que quieran Mayor información Acerca de la fundación Visión Sin límites Pues el teléfono De José Félix Es el 0416 291 2744 0416 291 2744 Y también Y también Él nos trajo La cuenta Del banco Banco activo Y la cuenta Es número 0171 0015 7360 0078 9911 Es un poquito Es una cuenta Corriente Una cuenta Corriente En el banco Activo 0171 0015 7360 0078 9911 Y también Pues tienen Un correo Electrónico Y el correo Electrónico Es fundación Visión Sin límites Todo pegadito Arroba Yahoo Punto Com Punto B Entonces Este Cualquiera De ustedes Que deseen Ponerse en contacto Con él Pues lo pueden Hacer a través De estos Teléfonos O a través De su correo Electrónico Este José Félix Cuéntanos O sea Que haces tú Para O sea Me imagino Que tu rutina De ejercicio Es diario ¿No? O no Bueno Ahorita es como Me estoy preparando Para Para lo del callar He dejado un poco De correr Porque yo Entrenaba Todas las mañanas En la caracola A partir de las Cinco de la mañana A las seis De la mañana Estaba corriendo En la caracola Pero Como me estoy Entrenando Para hacer el callar He bajado Esa rutina Pero siempre Estoy en Un entrenamiento Y bueno El esfuerzo Que uno necesita Es hacer Es hacer ese esfuerzo Para Para seguir creciendo Yo Yo no llegué A pensar nunca Que yo iba a ser Un maratonista Que iba a correr 21 kilómetros Que iba a correr 10 kilómetros Que iba a estar Participando Y más sin ver Y de eso hablábamos Hace rato Que los caminos Del señor Son misteriosos Estamos haciendo Cosas que de repente No pensábamos Jamás hacer Si porque Yo era aficionado A las artes marciales De hecho Llegué a practicar Ahora Sin ver A practicar En judo Y bueno Así pues Siempre He estado En constante Entrenamiento Pues no No me gusta Detenerme así Sin Sin estar Sin hacer nada Y Y bueno Estamos ahí Cada vez Avanzando Preparándonos Vamos a A un Pequeño Corte Publicitario ¿Verdad? Y Al momento De Esto es un momento De publicidad No me canso De recomendarles Academia Peters La academia Que ha graduado Por más de 20 años A cientos de insulares En diferentes idiomas Y lo bueno Es que no tienes Que irte al extranjero Para poder hacerlo Academia Peters Es el lugar Donde te capacitan En los idiomas Inglés Francés O alemán Ya que cuentan Con profesores Altamente calificados Que harán de ti Un bilingüe Brindándote así La oportunidad De mejorar Tu experiencia Laboral Y personal Entonces Haz realidad Tus sueños Ellos estarán Ubicados En la calle Sedeño Y Jesús María Patiño A dos cuadras De la 4 de mayo O contáctalos A través del 0414 815 2889 O al 0426 788 2547 Academia Peters Excelencia en idiomas Hablemos de IACENE El Instituto Autónomo de Cultura Del Estado Nueva Esparta Ente que ha dictado cursos de capacitación Con el fin de impulsar y promover La cultura en la región insular Eso sí De la mano de las diferentes casas de cultura Como lo son El Complejo Cultural Lares Cananado En Juan Griego El Centro de Arte Omar Carreño En La Asunción Y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito En Por la Mar Para este miércoles 28 de mayo Del presente año El Centro de Arte Omar Carreño Estará recibiendo A todos los coordinadores De la Casa de Cultura De la entidad Para una reunión Con el profesor Iván Gómez Como presidente De IACENE Eso sí Esto se estará llevando A las 9 de la mañana IACENE Impulsando la cultura En la región insular Amigo revendedor Ya no tienes que buscar más En Murasa Vas a encontrar Todo lo que necesitas En lencería Cortinas Uniformes Ropa Y mucho más Quizás estás buscando Esas sábanas 100% algodón Que te regaló tu mamá O quizás Esas cortinas Para decorar Las ventanas De tu casa Pues déjame decirte Que en Murasa Te ofrecen Una gran variedad De toallas Edredones Cobijas Cortinas Y las marcas Más reconocidas En sábanas Con unos bellos diseños Y a un precio Que te sorprenderás Y es que ellos están ubicados En el Boulevard Gómez Esquina Con calle Zamora En Por la Mar O llámalos Al 263-4310 En Murasa Puedes comprar Al mayor y al de tal Porque es el lugar Donde la economía Y la calidad Van de la mano Murasa ¿Y sabes que hora es? 9 y 44 minutos Es la hora De Charlie Fruit Ya puedes disfrutar De los mejores jugos De la isla Revitalizantes Depurativos Energizantes Medicinales Y lo mejor Es que lo puedes mezclar A tu gusto Piña Melón Guayaba Parchita Lechosa Fresa Cambur Cereza Pera Ubícalos En el centro comercial La Vela Nivel Feria Y es que Charlie Fruit Es 100% natural Como a ti te gusta Continúas a las 9 y 44 En sintonía de tu programa café Y como les dijimos El miércoles pasado Y todos los miércoles Pues vas a disfrutar De dos intérpretes Y un mismo sentimiento Así que comparte Un solo sentimiento Con Camilo Sesto Y Lani Hall Y su tema Corazón Encadenado ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada Y me sorprende verte preocupada Por favor Mírame a la cara Y hablaremos Ahora tengo prisa No me dejes con la duda Esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? Que te ve tan sumisa Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas Entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle Alguien te sonríe Y tú correspondes Solo vives Para ti nada más No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama No se exige Que no lo olvides Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas Entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle Alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón, no me encadenes En la cárcel del amor Corazón, no me encadenes Corazón, no me encadenes En la cárcel del amor Corazón, si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón, no me encadenes En la cárcel del amor Unidos por un mismo sentimiento Sentimientos de amor, alegría, angustia, tristeza Momentos de melancolía En mayor o menor medida Que nos lleva a expresar Y compartir un mismo sentimiento Comparte junto a Rocío Durcal Y Juan Gabriel El tema Déjame vivir De la manera más atenta Que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame ir